Me llamo Mireia y me vais a acompañar en mi primera clase para aprender a pilotar un helicóptero ultraligero, como este que tengo aquí detrás, que es un Dinali H3S. Aparte, no me vais a acompañar solo en mi primera clase, sino que vais a acompañarme durante toda mi evolución hasta convertirme en una piloto. Lo primero que hay que hacer es quitarle las ruedas al helicóptero, dejarlas en un sitio que no molesten y subirnos a él. Una vez dentro del helicóptero, Peter, mi instructor, me enseña a leer el checklist y hacer las comprobaciones pertinentes. Una vez hecho, nos ponemos los cascos y ponemos en marcha el motor. Me explica todo lo que hay que hacer antes de despegar y cuándo y cómo hacerlo. Y despegamos. Para ello, primero hay que mirar que todo esté correcto y buscar el equilibrio. Una vez comprobado, podemos coger altura y dejar el aeroclub atrás. Empezamos nuestro vuelo. Primero Peter lleva él la aeronave, pero poco a poco me va cediendo el mando hasta que acabo llevando yo sola el helicóptero. Peter me demuestra que confía en mí en todo momento y esto acaba traduciéndose en seguridad. Acabamos de aterrizar y la verdad es que estoy flipando. Ha sido una sensación súper chula, de muchísima libertad. Sí que es verdad que es bastante complicado. Tienes que tener en cuenta muchísimas cosas a la vez y estarlo mirando todo. Pero la verdad es que vale la pena y estoy súper, súper animada a seguir con mis clases. Tienes que tener interrogación. Tienes que ver si quieres. Tienes que ver si quieres ver más cosas de estosuetes. ¡Ainno!